¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? Se conocen hasta ahora, por ejemplo, de iniciativas como las de Perú, que está desarrollando una estrategia de adaptación al cambio climático, también un plan de mitigación. Y hay otros países que tienen a nivel local pequeñas estrategias o planes de adaptación al cambio climático que se han desarrollado junto a las comunidades, con los gobiernos municipales, regionales, y que, bueno, están tratando de escalar hacia una política nacional también, desde las buenas prácticas que se tienen en la región. Ariel Chávez, colaborador de Brotford y Welt, Pan para el Mundo, gracias por estar con nosotros.